La Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia la mañana de este martes convocó a la segunda edición de la marcha denominada de la burla en honor a la resistencia universitaria iniciada en León, exigiendo el respeto a los derechos humanos y a los derechos constitucionales de todos los nicaragüenses. La Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, plataforma que aglutina movimientos estudiantiles de distintas universidades del país, le invitamos a ser partícipes de la segunda edición de la marcha de la burla en honor a la resistencia universitaria iniciada en León y que hoy queremos replicar en la ciudad de Managua. Usaremos la creatividad y la sátira en contra del régimen Ortega Murillo. Le invitamos a ser partícipes de la segunda edición de la marcha de la burla este 31 de octubre. Saldremos del edificio Movistar en carretera Masaya hacia la Rotonda Rubén Darío. Lo esperamos a las 10 de la mañana, siempre exigiendo el respeto a los derechos humanos y los derechos constitucionales de todos los nicaragüenses, así como la liberación de los más de 130 presos políticos que aún están en condiciones deplorables. Desde la CUT invitamos a todo el pueblo nicaragüense a acuerpar esta manifestación, que tiene como objetivo seguir demandando la construcción de un Estado democrático. Con garantías constitucionales donde se haga valer nuestro derecho a la libre expresión, a la libre movilización y a la expresión de nuestro descontento social. Creemos fervientemente que sólo con la movilización y la resistencia en las calles, la dictadura va a salir. El pueblo unido y en resistencia jamás será vencido. Le invitamos a llevar sus máscaras, carteles y bocinas para hacer ruido. Es nuestro derecho protestar. A la libertad. Por la universidad. Que vivan los estudiantes. Que vivan. Sin autonomía. No hay democracia. Los universitarios aseguraron que a pesar de que la notificación de la marcha no fue recibida por la Policía Nacional, aún así saldrán este jueves 31 de octubre a marchar. Para Noticias 12, Castalia Zapata.